Pasamos a otra información, una persona fue arrollada por el tren de la línea dorada en Los Ángeles, es Alberto Godínez quien nos amplía esa información. Él estaba tranquilo, pero el mirar le voy a decir cuando él se deja ir y viene el metro y ya no se puede hacer nada. Muy impresionada quedó Marisela cuando vio que su compañero de viaje brincó a las vías del tren. En segundos, en segundos mirar que él ya se había tirado ahí, que él ya estaba ahí y viene el tren y no se puede y todavía me vi, miro y yo dije a ver si no se pudo salvar, o sea hacerse nada. Todo ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana en el tren que pasaba por la estación de Lirotokio en el centro de Los Ángeles. Las autoridades investigan y no se descarta ninguna posibilidad, inclusive que haya sido un asesinato. El departamento del sheriff está haciendo las investigaciones correspondientes, los detectives de homicidio están investigando y tenemos que revisar los videos del tren o de la estación para saber exactamente qué fue lo que pasó. El servicio de trenes se vio interrumpido por varias horas y se ofreció ayuda psicológica a los pasajeros y testigos de la tragedia. Es un teléfono donde pueden llamar y se les va a prestar atención, los van a escuchar para saber cuáles son sus problemas. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del hoyo exiso hasta notificar a sus familiares, pero Marisela, testigo, dijo que era un hombre hispano de 45 a 50 años de edad. Después de varias horas de servicio interrumpido, el tren regresa a caminar sobre las vías. En Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62, su ciudad, tu equipo. Gracias. Gracias.